Más de 1.200 niños de Ourense y por lo tanto sus familias se benefician este verano del programa puesto en marcha por la Consellería de Educación que ha abierto cinco centros escolares de la ciudad también en vacaciones. Y lo que se trata desde aquí es de ofertar unos programas amplios, densos, que permiten no solo entretenerlos sino también dar de cierta formación en ciertos ámbitos. Además de los colegios como el de Vista Hermosa o los institutos, también mantienen su actividad en las bibliotecas municipales y el aula da natureza de Oida. Nos parece que era una necesidad de que las familias no combinan ese horario laboral con horario de vacaciones escolares y al mismo tiempo cumplimos con esta función de afianzarnos más pequeños o hábito de educarse para o tiempo libre, haciendo cosas proveitosas. Gracias.